La exaltación de la cruz, conocida en latín como exaltatio santae crucis, es una fiesta litúrica de la iglesia católica que conmemora la elevación o exaltación de la santa cruz en la que Jesucristo fue crucificado. Esta festividad tiene una importancia particular en la tradición cristiana, ya que celebra el instrumento de la redención y la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La exaltación de la cruz se celebra el 14 de septiembre de cada año en la iglesia católica. Esta fecha fue elegida para conmemorar la dedicación de la Basílica de la Resurrección, también conocida como la Basílica del Santo Sepulcro. En Jerusalén, en el año 335 d.C. Según la tradición, fue en esta iglesia donde se encontraron las reliquias de la verdadera cruz en la que Jesús fue crucificado y se estableció una fiesta en su nombre. La liturgia de la exaltación de la cruz suele incluir lecturas bíblicas relacionadas con la crucifixión de Jesús, reflexiones sobre el significado teológico de la cruz y la adoración de la Santa Cruz. Además, es una ocasión importante para recordar la centralidad de la cruz en la fe cristiana y para reflexionar sobre el sufrimiento y la redención a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esta festividad es una de las más destacadas en el calendario litúrgico católico y se celebra con solemnidad en muchas iglesias de todo el mundo. Además, es un instrumento en el que se invita a los fieles a meditar sobre el significado profundo de la cruz como símbolo de la fe cristiana y la esperanza en la salvación. Gracias por haber escuchado esta breve reseña. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus comentarios.